Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente A ver si la dueña de casa se forza con aguardiente En mi tierra todo es gloria cuando se canta el corojo Cuando se canta el corojo Y cuando se va a bailar el mundo parece poco Y vamos cantando, y vamos bailando Y vamos tomando caramba que me vuelvo loco Y vamos cantando, y vamos bailando Y vamos tomando caramba que me vuelvo loco Sirva de un trago de a cinco, sirva de otro de a cincuenta Y sirva y sirva y sin desplazos Hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar Al son de este corojo, la vida hay que gozar Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente A ver si la dueña de casa se forza con aguardiente Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente